bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración que viene perfecta por si no puedes dormir bien y es de la oración poderosa a san miguel arcángel para dormir bien y tranquilo antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga en primer lugar te doy alabanza honra y honor por siempre para poder dormir bien y tranquilo o mi santo que eres bondadoso y bueno te pido que nos ayudes para siempre estar tranquilo porque sin ti no podría dormir cómodo y tranquilo o san miguel arcángel te pido paz y armonía para siempre dormir relajado o amado santo te alabo con mucha fe y alegría porque tú eres un santo muy bueno en esta noche de estrellas te pido san miguel que nos protejas para no tener la conciencia sucia además te pido porque siempre estés pendiente de todos nosotros tú que ayúdanos para que todas las noches nos podamos acostar sin preocupaciones o amabilísimo miguel te pido que cuides mi sueño para siempre dormir tranquilo también ayúdanos para que cada día estemos más cerca del señor además te pido que escuches mis plegarias para acostarme en paz o virtuoso arcángel cubre mi sueño con tu escudo y espada porque asimismo como nos proteges del mal podría ayudarnos con los sueños en esta hora y en este lugar te pido que cuides y vigiles mis sueños en compañía de tus ángeles y arcángeles no permitas que fuerzas negativas y personas envidiosas me hagan daño también te pido que me protejas esas horas que estoy dormido que no me invadan malos sueños y pesadillas osa me deja que mis sueños sean buenos y felices ya que así podemos descansar todas las noches con tranquilidad o bendito santo ayúdame a que siempre podamos despertar con un buen estado de ánimo tú que eres bueno y siempre estás pendiente de todos tus fieles asimismo te pido que puedas ayudarnos para que todos los días podamos dormir muy bien tu santo miguel que eres guerrero y bondadoso asimismo desvía esos malos sueños que tenemos al dormir o príncipe de la malicia celestial san miguel tú eres como dios que luchas por la verdad y la justicia en el mundo para que no exista la maldad además te pido que me protejas a mí y a toda mi familia tú miguel arcángel te pido que me protejas en mis noches y en mis días ya que con tu ayuda podré dormir con tranquilidad bendito san miguel defiende porque no nos perdamos en el terrible juicio o ángel de dios te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros también te doy gracias por tu infinita sabiduría que nos has dado igualmente agradezco por todas las cosas y peticiones que te rogamos para que nos ayudes te agradezco por tu infinita bondad porque siempre me alcanza asimismo bendito santo agradezco todas las cosas que has hecho por mí y toda mi familia o gracias porque tú eres bueno porque tu misericordia me acompaña en cada uno de mis días amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com